hola bienvenidos al canal del mono yo soy el mono en esta ocasión les presento 6 series animadas que se volvieron multimillonarias y apostaría mi perrita coco a que has visto al menos alguna de ellas si se preguntan por qué solo 6 series mono es porque 5 es ser demasiado flojo y no hago 7 tampoco porque no soy dross una vez resuelta esta duda no les sorprenda que de ahora en adelante mis tops sean de sólo 6 cosas sin más acompáñame a comenzar otro vídeo ya sabemos que a la hora de estrenar una serie sólo se tira con dos propósitos no el primero y más importante que le guste a la audiencia pasando antes por unos controles de calidad y me explico es decir que contenga todo lo necesario para hacer un hit y con ello obtener muy buenas cifras una vez que se pasa dicho control de calidad el objetivo de este es vender hasta reventar y sacar absolutamente todo lo necesario para hacerlo con ello me refiero a productos de cualquier tipo mochilas ropa fundas de celular es decir absolutamente todo lo que te puedas imaginar para llevar a una serie animada a un apogeo millonario rugrats aventuras en pañales ay dulce infancia quiero que dejemos en claro algo una de las series animadas con mayor explosión monetaria en su momento claramente fue ésta tomando reinado desde el año 1991 hasta el 2004 año en que se emitió su último episodio dejando atrás la infancia de muchos de nosotros este show televisivo llevaba como protagonista al bebé más líder de toda la televisión abierta mejor conocido como tommy pickles y toda su tropa de bebés posicionándose rápidamente en convenio con muchas tiendas comerciales y marcas publicitarias tal es el caso de la tienda walmart que no lo dudo ni un segundo y a su paso también firmaron con mattel una de las grandes exportadoras de juguetes a nivel mundial dejémoslo ahí aún sabiendo que hicieron tratos con muchas más expandiéndose a tal grado de sacar su propia pasta de dientes y si como dato curioso aventuras en pañales es una de las primeras series animadas en aparecer en productos dentales no como ahora que ya se ve en todos lados todo esto va aunado a que también sacaron su propio videojuego cereal reloj y hasta tres películas estrenadas en la gran pantalla no es una casualidad el éxito de este nick toon el cual hizo ganar a nickelodeon la cifra inimaginable para muchos de 2 mil millones de dólares que te parecen estos pequeños bebés dora la exploradora nick jr ha probado ya por un largo rato el éxito de tener una serie animada con ganancias tan grandes como las que le ha dejado dora una pequeña niñita que recorría aventuras junto a su amigo botas tuvo una enorme aceptación en su público y no es para menos la serie se estrenó en el año 2000 siendo pronosticada como un rotundo éxito por varios expertos por supuesto que no se equivocaron puesto que desde ese momento hasta el día de hoy se puede seguir viendo en televisión y también podemos seguir apreciando toda su línea de productos en diversas áreas comerciales nickelodeon realizó varios giros con la serie trayendo a la pantalla el primo de dora mejor conocido como go diego go y realizando una post serie de dora la exploradora adolescente series cuales forman partes de nickelodeon y contándolo en sus ganancias el éxito masivo de dora le hizo cobrar mil millones en cinco años a nickelodeon y actualmente cobran 300 millones por año hora de aventura la serie animada creada por el señor pendenton world para cartón network revolucionó la época moderna de animación descontextualizando mucho de lo que se tenía acostumbrado a ver en una serie para adolescentes y niños este show sigue las aventuras de fin y jay personajes que se volvieron un gran hit viral al romper cualquier esquema preestablecido dándole color nuevamente al canal de cartón network consecuentemente creando una enorme mina de oro y vaya que ellos lo sabían no sólo la gran variedad de productos de hora de aventura los colocaron en el mapa sino el patrocinio de videojuegos como minecraft y hasta mapas armables especiales de lego una de las grandes franquicias de juguetes las ganancias de hora de aventura son incuantificables pues la piratería que resultó a partir de ésta no les benefició en mucho pero todos estamos seguros que el mirar nuestro alrededor y ver algún producto de ellos sin duda merecen estar aquí looney tunes antes de comenzar a narrar este puesto te quisiera pedir que imaginaras qué sería del mundo si estos dibujos animados no existiesen tan sólo recuerdo un momento si es que ha sido algún parque de six flags dime qué sería de él sin ellos de verdad hay muchas cosas en la vida que no tendrían color sin los looney tunes y es que esto te lo digo puesto que desde los años 90s la franquicia se dio cuenta que contaba con enorme popularidad la cual la llevó a posicionarse y adaptarse a los tiempos de esa época dando como resultado de esa reacción una película llamada space jam combinando el mundo animado con el real creando de esta manera una de las empresas más rentables de todo el planeta llevando sus productos a todos lados en realidad cualquier producto que se puedan imaginar les aseguro que los looney tunes cuentan con publicidad en las ganancias de warner la casa creadora de estos dibujos rondan los mil millones de dólares año con año haciendo la mayor ganancia de esta serie su publicidad de productos no tanto son dibujos animados en estos tiempos es amada como también es odiada pero a su vez un éxito y hit global para los más pequeños claro que estamos hablando de la cerdita más famosa del momento peppa pig rompiendo cualquier estándar y rompiendo también muchos algoritmos del rating mundial al posicionarse de una manera impactante en todos los televisores del mundo pero como lo logró y es que unos momentos después de ser el hit que es la empresa recaudó cuatro mil millones de dólares ganando más de mil millones año con año y claro que va en aumento con el lanzamiento de sus videojuegos y productos licenciados sin duda la serie para pequeños que le quitó su coronita dora la exploradora contando ahora también con su propio parque temático increíble no bob esponja nuestro amigo amarillo acusado muchas veces de levantar grandes polémicas la más popular es que sea una serie que incita a los niños pequeños a ser gay pero no amigos eso no la hizo ser menos vista o menos famosa que las demás de hecho es el más famoso nicktune con el que cuenta la empresa no hay duda que ahora mismo sus creadores podrían estar limpiando el trasero con un billete ya que bob esponja se atrevió a dar un paso gigante al momento de firmar exclusividad con empresas como burger king haciendo así la posibilidad de estrenar juguetes y cualquier tipo de mercancía cada que se le apeteciera llevando incluso al personaje almacenes de la tienda departamental target una de las más grandes y famosas de los eeuu si bien no es un secreto que bob esponja tenga sus propios diseñadores de moda para ropa inspirada en la serie como tampoco es secreto las promociones de marcas tan grandes como toyota e incluso inspirar un auto nombre de esta franquicia amarilla mucha mercancía de la que te imagines ha sido ya capitalizada por el buen pantalón escuadrado cambiando así las reglas de todo lo establecido y posicionándose en primer lugar de este top generando año con año 12 mil millones de dólares dale like si quisieras una segunda parte cuando lleguemos a 150 de estos con gusto la tendrán yo soy el mono y gracias por ver otro vídeo mi pequeño monk recuerda que si te ha gustado el vídeo me lo puedes hacer saber regalándome un delicioso like o un suculento comentario suscríbete si es primera vez que miras uno de mis vídeos y nos estaremos escuchando tan pronto yo subo el siguiente no siendo más chau